Santiago Un rasguido de guitarra anunciando chacarera Un violinisto endiablado hasta su mamá me lleva Bromesantes besan, bailan en la fiesta a su mavera Desgarrando atardeceres con eterna letanía A Crespina está llamando su mujer arrepentida Hay tiempo para llorarlo, dijo cuando él se moría Relatos de aparecidos, orillando los braceros Alabanzas, reza, bailes, músicos alabanqueros Son costumbres ancestrales de Santiago del Estero Le llamaban Telecita, alma de los bailes era Murió quemada en el monte, hoy su nombre se venera Es alma de los perdidos y habita en la chacarera Grito fiero que estremece, quebrachos machaos de siglos Llanto llamador de hermanos, que en la leyenda y sonido El cacuy anda penando los rigores de un castigo Mete miedo su alarido, por los ojos echa fuego Corre arrastrando cadenas por los caminos desiertos Le llaman el alma mula y anda purgando un incesto Relatos de aparecidos, orillando los braceros Alabanzas, reza, bailes, músicos alabanqueros Son costumbres ancestrales de Santiago del Estero